Es un placer estar de nuevo con ustedes, niños y niñas del quinto grado, esperando que se encuentren muy bien de salud, practicando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. En este caso, les saluda nuevamente Jesús Mauricio Sorto, docente del Centro de Educación Básica, profesor Elden Vázquez, de la Comunidad de la Misión Azacualpa, Intibucá. En esta sesión de aprendizaje estaremos tratando un nuevo tema, o darle seguimiento al tema Influencia de los Medios de Comunicación. Espero que estén muy atentos y dispuestos a seguir aprendiendo más del tema. Vamos a iniciar nuestra sesión de aprendizaje con unos datos generales acerca de la clase. Área Curricular, Ciencias Sociales, bloque, las sociedades organizadas y las actividades humanas. Contenido, Influencia de los Medios de Comunicación, correspondiente al quinto grado, clase número 2. Como expectativa de logro, tenemos que conocer las ventajas de los medios de comunicación en la vida social de las personas. Al finalizar la sesión de aprendizaje, esta es nuestra expectativa de logro, que como docente quiero que alcancemos mediante nuestra sesión de aprendizaje. Vamos a explorar nuestros conocimientos a través de estas cuatro interrogantes con contenidos ya vistos y contenidos que vamos a ir viendo en esta sesión de aprendizaje. Número 1. ¿Qué son medios de comunicación? Recordemos que los medios de comunicación son aquellos instrumentos que nos permiten comunicar e informar información, ya sea a la población de un país o a la población mundial. Acerca de acontecimientos, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Número 2. ¿Qué medios de comunicación conocen? Ensemos niños. Los medios de comunicación que existen son la radio, la televisión, el periódico, revistas, folletos, medios digitales como la internet y a través de ella utilizamos plataformas o aplicaciones que nos permiten comunicarnos con otras personas, como por ejemplo, Facebook, Whatsapp y así una infinidad de aplicaciones. Número 3. ¿Qué redes sociales conocen? Acabo de mencionar algunas redes sociales, como por ejemplo, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, por decirlo así, las redes sociales más conocidas, las cuales su función principal es informar y también comunicar información. Número 4. ¿Para qué utilizan las redes sociales niños? ¿Para qué utilizan o para qué utilizamos las redes sociales? Las redes sociales tienen muchas funciones. Una de las principales es que nos podemos comunicar con otras personas a largas distancias, en un tiempo inmediato. También nos permite informarnos acerca de acontecimientos que están sucediendo a nivel local y a nivel internacional. Los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar en la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. En la actualidad, los ciudadanos acceden a estos medios para mantenerse informados de todo tipo de acontecimientos, que pueden ser políticos, sociales, económicos, nacionales o internacionales, incluso locales. Recordemos que el objetivo de los medios de comunicación o la función principal de estos medios es que informar y comunicar información a una población, que ahí se puede ser local o internacional. Pero en aspectos como cuáles? Políticos, acerca de noticias políticas que están sucediendo en un país. Sociales, noticias sociales, desarrollo económico de un país. Los medios de comunicación que se dirigen a una gran audiencia se conocen como medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva son aquellos medios que son vistos o escuchados por una gran audiencia o por una gran mayoría de personas, entre los cuales tenemos como número uno la televisión. Que la televisión es un medio de comunicación que surgió allá por el año 1930 y la que ahora en día es un medio de comunicación masiva, porque es vista por la gran mayoría de la población mundial, también la radio. Aunque la radio es un medio de comunicación de corta distancia, debido a que se transmite por ondas sonoras. Ventajas de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas que nos sirven a nosotros los medios de comunicación? Número uno, comunicación a distancia. Recordemos que ahora en día podemos comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros padres, con cualquier persona en el mundo inmediatamente. Antes era diferente, cuando no existían estos tipos de medios principales, los medios de comunicación digitales, como ser la internet, la comunicación era más lenta, porque era a través de los correos postales, los cuales tardaban días en llegar a esa correspondencia. Y la respuesta tardaba también muchos días en recibirla. Número dos, son inmediatos. ¿Por qué inmediatos? Porque la información que nosotros mandamos y la que nos envían es inmediata, es en segundos. Por eso son inmediatos y más eficientes. Número tres, estudio a distancia. Ahora en día podemos recibir muchos cursos de estudio a distancia. Incluso podemos recibir carreras, o podemos estudiar carreras a distancia. A través de los medios digitales, como la internet. Globalización. ¿Por qué es global los medios de comunicación? Porque ahora en día podemos acceder a ellos en cualquier parte del mundo. Ya sea la radio, la televisión, principalmente la internet. Número cinco, son económicos. Medios de comunicación, como los digitales, ahora en día son más económicos que los medios impresos, como el periódico. Recordemos que estos medios impresos requieren altos costos monetarios para poder imprimirlos y así dirigirlos hacia la población. Disminuyen la brecha cultural. ¿Por qué disminuyen la brecha cultural? Porque ahora en día podemos comunicarnos con personas de otros países a través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas, a través de chat. Publicidad. Publicidad. Los medios de comunicación también tienen un objetivo de promover o publicitar productos hacia las personas. Los cuales estos productos quieren ser vendidos y que la población compre estos productos. Ya sea en la radio, la televisión o en los medios digitales y medios impresos. Número ocho, difusión masiva de información. Recordemos que la información ahora en día la podemos encontrar en cualquier medio de comunicación. Y es masiva porque la podemos acceder en cualquier parte del mundo. Otra de las ventajas que tienen los medios de comunicación es que entretienen. No solo también para informar y para comunicar, sino que también nos entretienen, ya sea con programas televisivos, cómicos, programas audiovisuales y también a través de los medios digitales. Podemos ver también videos, los inventados memes, etc. Impacto de las redes sociales en la vida social de la población. Casi una cuarta parte de la población mundial está ahora en Facebook. En los Estados Unidos casi el 80% de todos los usuarios de Internet están en esta plataforma. Las redes sociales ahora en día tienen un impacto tanto positivo como negativo debido a que la mayoría de la población en el mundo está conectada a la Internet. ¿Por qué? Porque la Internet ha tenido un gran auge de crecimiento en los últimos años. Debido a que las redes sociales se alimentan de las interacciones entre las personas, se vuelven más poderosas a medida que crecen. Ahora en día las redes sociales son las más poderosas para comunicarnos y para informarnos. Porque la mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono celular, a una computadora, a una tablet. Y a través de estos medios electrónicos accedemos a la Internet. Gracias a la Internet personas de colectivos minoritarios pueden ver que no están solos. Y cuando estas personas se encuentran entre sí a través de redes sociales pueden hacer cosas, lo que les estaba diciendo, crear memes, publicaciones, publicaciones personales y mundos en línea completos que refuerzan su visión del mundo y luego irrumpir en la corriente principal. Sin las redes sociales, los problemas sociales, éticos y ambientales tendrían una visibilidad mínima. Ahora en día podemos darnos cuenta a través de las redes sociales de los acontecimientos que suceden en nuestro país y también a nivel mundial. Por ejemplo, los problemas sociales que existen en el mundo, problemas éticos y principalmente los problemas ambientales, cómo se están tratando de remediar este problema del cambio climático. La mayor visibilidad de los problemas ha desplazado el equilibrio de poder de unas pocas manos a las masas. Un impacto positivo de las redes sociales es la distribución de información en el mundo de hoy. Es lo que les decía. La distribución de la información es uno de los impactos más importantes de las redes sociales ahora en día. Plataformas como Facebook y Twitter y otras han hecho posible acceder a la información con solo hacer clic en un botón. Recordemos que las redes sociales tienen un impacto positivo y negativo. Tenemos que tener conciencia de cómo manejar este tipo de instrumentos digitales para poder conservar nuestra seguridad personal y la de nuestra familia. Usa adecuado de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en nuestros aliados y pasamos gran parte del día conectados a alguno de ellos. Bien empleados, tanto la televisión como internet y el teléfono móvil pueden ser una buena fuente de entretenimiento, información y diversión. Ahora en esta pandemia, niños y niñas, los medios electrónicos o los medios digitales han sido la base fundamental para poder continuar estudiando desde casa. Mediante ellos podemos dirigirnos hacia ustedes, niños, para que puedan continuar con sus clases. Sin embargo, su uso indiscriminado puede también ejercer una influencia muy negativa en nuestra vida. Recordemos que tenemos que utilizar las redes sociales con mucho juicio de tolerancia. ¿Para qué? Para que no nos afecte, ¿verdad? Tenemos que utilizarla con expectativas positivas que nos van a ayudar como estudiantes. Clasificación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se clasifican en cuatro que son audiovisuales. ¿Por qué audiovisuales? Porque los podemos escuchar y los podemos ver a la misma vez. Entre ellos tenemos la televisión y el cine. Número dos, radiofónicos. ¿Radiofónicos se debe a qué? Pues los percibimos a través del oído. Y este es, un claro ejemplo, la radio. Número tres, medios impresos. Entre ellos tenemos el periódico, las revistas, los folletos. Número cuatro, digitales. Entre los digitales tenemos la internet. Y dentro de ellas se encuentran las aplicaciones como las redes sociales. Hemos llegado a nuestras conclusiones de nuestra sesión de aprendizaje. Número tres, los medios de comunicación son instrumentos con el objetivo de informar y comunicar a la sociedad. Dos, los medios de comunicación generan un impacto positivo y negativo en la vida social de las personas. Van a responder a estas dos preguntas en su cuaderno acerca de lo que hemos discutido en nuestra sesión de aprendizaje. Número uno, escriba cuatro medios de comunicación. Número dos, escriba tres ventajas de los medios de comunicación. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Y hemos concluido con este tema, influencia de los medios de comunicación. Espero que hayan aprendido acerca más de este tema y puedan aplicar en su vida diaria. No olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa, o en otras palabras, los queremos estudiando en casa. Y recuerden que poner siempre en práctica todas las medidas de seguridad, como ser el lavado frecuente de manos, utilizar mascarilla, y lo más importante de todo, evitar el tener el contacto social con otras personas. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!